El embajador de México, a quien Washington dijo que a México no se le informó nada sobre el presunto operativo de Rápido y Furioso en el que murió un agente fronterizo estadounidense. ¿Tomará medidas para que esto no vuelva a ocurrir? Yo le habré de plantear al presidente Obama el que evitemos establecer políticas que estén fuera del conocimiento de nuestros gobiernos. Me parece que la relación, la buena relación que puede tener México con Estados Unidos y Estados Unidos con México debe soportarse en la confianza, en la apertura, en un diálogo constante que nos permita fundamentalmente definir objetivos compartidos y trabajar en ellos y evitar incurrir en actividades desconocidas por uno u otro gobierno que no favorezcan. Nos enteramos de que una exalcaldesa muy conocida, María Santos Gorrostieta, fue asesinada. ¿Cuál es su reacción a lo que está pasando? Lo que no puede el Estado mexicano en mi país es permitir la intimidación de autoridades por parte del crimen organizado. Creo que el Estado mexicano debe, y esta será una de las tareas y del cambio que tenga la estrategia en materia de seguridad que siga mi gobierno, debe lograr una mayor coordinación de esfuerzos en todos los niveles de gobierno. Es una tarea del Estado en su conjunto que involucra a los tres poderes del Estado y que involucra a todas las autoridades para que eventos como el que lamentablemente usted ha señalado no se vuelvan a presentar en nuestro país. Como usted sabe, el Departamento del Estado ha emitido una advertencia de viaje para los estadounidenses para que no vayan a varias partes de México porque las considera inseguras. ¿Qué tan seguro es para un turista ir a México? México es un país seguro. Lamentablemente algunas regiones de nuestro país viven eventos de mayor criminalidad. Y ahí está el reto para el gobierno que habré de encabezar. Pero México quiere proyectarse al mundo en todo el esplendor y en toda la belleza que tenemos en nuestro país. Para quienes lo han visitado, para quienes han tenido la oportunidad de estar en México, creo que su experiencia ha sido muy distinta de esta que se señala y se proyecta al mundo. Somos un país con un pueblo hospitalario y con una belleza natural en todo el país. Yo habré de trabajar precisamente para lograr eficacia y recuperar espacios perdidos y de intranquilidad. Algunos de México lo han llamado el Kennedy mexicano. ¿Qué opina de eso? Yo dejaré que el juicio de la historia y el de los mexicanos se dé en mi persona a partir de los resultados, a partir de los logros que tenga mi administración. Es para mí realmente muy honroso tener expresiones elogiosas. Pero lo más importante para mi gobierno, para un servidor, será dar resultados a los mexicanos. Lograr un mejor México para todos los mexicanos.